Leticia Sotoacosta, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al informar que continúa pendiente el pago para la reparación del daño a los afectados en los dos últimos hechos propiciados por el descarrilamiento del tren en noviembre pasado, consideró que luego de la implementación de acciones para prevenir actos vandálicos que se cometen en otras entidades pero que se reflejan en Zacatecas, Perlomex trabaja adecuadamente. Bueno, como saben ustedes, después de los últimos incidentes que se tuvieron de descarrilamiento, Perlomex ofreció instalar cámaras para estar al pendiente de que no se cometieran actos vandálicos en los diferentes lugares que ellos han detectado, que son fuera del estado de Zacatecas pero que se vienen a reflejar cuando el tren cruza nuestra ciudad. Al parecer han cumplido con esas medidas de establecer las cámaras, no hemos tenido ningún evento adicional y la Procuraduría General de la República lleva la carpeta de investigación respecto de los últimos dos hechos, en donde resultaron dañados el patrimonio de algunas personas y es en la Procuraduría en donde Perlomex y las víctimas están trabajando para realizar un pago de la reparación del daño y que quede cubierta esa parte. Nuestra Subprocuraduría de atención a víctimas acompaña a estas víctimas en esas reuniones con PGR y lo único que está pendiente es identificar con Perlomex el monto de los daños por cada una de las personas para que se realice el pago correspondiente. Aunado a las medidas preventivas que tomó Perlomex, como por ejemplo la disminución de la velocidad cuando transitan por nuestra ciudad, creo que ha estado trabajando Perlomex adecuadamente, tenemos ya algunos meses sin incidente y bueno, hemos insistido con Perlomex en que estas medidas que se acordaron en la mesa, en la que estuvo el señor gobernador Miguel Alonso Reyes, sean llevadas de manera adecuada. Con imágenes de Juan Dávila para México Explorer, Josefina Casas.